¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego El Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque los compañeros de Bandal han hecho una entrevista a Sony España Muy interesante que os voy a dejar en la fuente de la descripción Y la propia Sony justifica la subida de Playstation Plus Y atentos, no se prevé más aumentos de precio Eso faltaba, ¿no? Atentos porque ya sabéis que este mes, bueno esta semana se han anunciado los juegos del mes de Gold de Octubre Con grandes juegos como Metal Gear Solid V de Phantom Pain como título estrella Y coincidiendo con el anuncio de Sony de la subida, ¿no? Que ya está activa, ¿no? La subida de precio, ¿no? Ya sabéis que la suscripción anual ha pasado a 50€ Bueno, de 50€ a 60€ La trimestral de 20€ a 25€ Y la mensual de 7€ a 8€, ¿no? Básicamente, sin ponernos con el 7,99€, ¿no? Los usuarios lógicamente nos hemos puesto en pie de guerra, ¿no? Hemos protestado Y Sony, en concreto la división de España, ha respondido a las preguntas, ¿no? Justifican la subida de precio básicamente en garantizar la calidad de sus servicios Y prometen que la calidad de los juegos, como se ha podido ver este mes, pues va a ser muy buena Y no se prevé un aumento de precio, ¿no? Que eso es, pues bueno, lo que faltaba ya, ¿no? Tenéis la entrevista escrita, por supuesto, en la fuente de la descripción Si queréis leerla, os invito a pasar a leerla La verdad es que está bastante bien Y se puede extraer de ella, pues esto, ¿no? Pues bueno, la calidad del servicio, mejores títulos Y no va a haber otro aumento de precio No está previsto Ni lo presuponen Así que ya sabéis Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.